Pues bueno chicos, día nublado, cielo tapado ¿Cómo se pesca en estas condiciones? ¿Qué se utiliza? Bueno, pues voy a dar mi opinión, mi humilde opinión, lo que a mí me ha funcionado, ¿vale? En estos días, no sé si a vosotros os habrá funcionado otra cosa o quizá todo lo contrario Pero a mí me ha funcionado lo siguiente En los días que está el cielo nublado, el cielo está tapado y está de blanco Es como si tuviésemos un lienzo blanco que envolviese todo el territorio de pesca Entonces yo pienso que el calamar no tiene muy claro dónde está, ni a qué hora está Hay gente que me ha dicho que si está el cielo blanco, pues se le puede poner un color así más negro Que haga contraste, pues no lo sé, la verdad es que no lo sé Lo voy a probar hoy, lo voy a probar Pero a mí personalmente no es lo que yo suelo utilizar Sino que a mí los días que está el cielo blanco Yo quiero pajaritos muy, 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 muy claritos Y generalmente lo que mejor me funciona son los pajaritos rainbow Generalmente, vamos Es lo que más me suele funcionar en este tipo de días No sé si algo más funcionará Pero yo la verdad es que estos días apuesto por rainbow Es más, también la lógica me dice que un pajarito blanco también debería funcionar No, un pajarito blanco, pero por lo que sea no me suele ir bien Ya te digo, los días así nublados Yo prácticamente en su totalidad pongo rainbows Pajaritos rainbows Recuerdo ¿Qué es un pajarito rainbow? Pregunta trampa Pues un pajarito rainbow no es más que una base plata Que emite destellos Pintada de diferentes colores De todos los colores de la paleta de colores Vamos, rojo, azul, verde, amarillo, naranja En fin, un popurrí La experiencia me dice que cuando el calamar está muy activo Y quieren comer y hay cantidad El rainbow suele ir bien Suele ir bien Y luego en días nublados me funciona muy bien Porque es un pajarito clarito Y la verdad es que me funciona muy bien Luego el día nublado para mi gusto tiene otra particularidad Y es que, como he dicho antes Creo que el calamar no sabe de dónde está El calamar está completamente desubicado Entonces yo creo que el calamar no diferencia muy bien Si estamos de noche o de día O estamos atardeciendo o amaneciendo Con lo que el calamar tiende a suspenderse O sea, yo generalmente los días nublados El calamar nunca lo pillo en el fondo Ni lo pillo arriba Sino que lo pillo a media agua No me preguntéis por qué Pero tiende a suspenderse Yo creo que al estar en el cielo tapado Se ve más, de alguna manera se ve menos vulnerable O se ve más protegido Y se atreve a suspenderse a las capas intermedias y altas Entonces yo como la experiencia me dice eso La experiencia me dice que los días como hoy me funcionan los colores rainbow Y que normalmente los calamares suelen estar en las capas intermedias Pues hoy voy a hacer básicamente eso Voy a pescar con colores rainbow y pescar en las aguas intermedias Ahora veremos si funciona o no funciona En fin, lo veremos ahora mismo Así que os dejo La verdad es que Llevo tanto tiempo sin venir que ya no sé ni a qué hora de atardecer No le puedo quedar mucho Pero bueno, vamos a empezar ya Os hubiera un calamar despistado Que no creo, pero bueno, puede haberlo Nunca se sabe Así que venga, repasamos Lanzamos Y nada más lanzar, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, antes de lanzar Balanceamos el EI Lo balanceamos antes de lanzar Que hacemos efecto catapult ¿Vale? Bien Ahora, nada más que caiga Tensamos Y Pegamos un tirón Y ya Nos lo traemos recto, ¿eh? Ya se queda el hilo completamente recto ¿Qué hay comba? Pues o vamos recogiendo y perdemos lance O bajamos la caña todo lo que podamos ¿Ves? Ahora mismo Por mucha comba que haya Me lo estoy trayendo, no sé Me lo estoy trayendo recto Bueno, luego Otra Que no explique en el otro vídeo Bueno, sí lo expliqué Pero no hice mucho hincapié La caña La caña no tienes por qué ponerla así Yo he visto gente ahí Que lo pone en los japoneses Y la gente que está japonesizada La pone así Así no eres más guay Sino que así Te va a dar un tirón de manos Que te va a dar así de antebrazo Que te vas a quedar tieso Y lo segundo es que La mejor postura Para agarrar la caña Es en la que tú estés más cómodo Ya está Sin más Sin más Luego Es cierto Que así Si ponéis la caña así Mira, se ve el hilo y todo Vais a perder alguna otra pieza Sobre todo piezas picadas Muy sutiles Pero si la caña la ponéis de lado La ponéis así De lado En vez de ponerla así La ponéis de lado Así Seguramente Notéis todo mucho mejor De todas formas probadlo Probadlo Esto cada persona Lo siento de una manera Probadlo Vale Ya comenté Que si yo tenso en toda la caída Y mientras el pajarito va cayendo Yo voy tensando Despacito Pierdo el lance Porque me lo voy trayendo Entonces yo Ahora mismo asumo Que el pajarito Que el calamar No me va a picar A media agua O arriba Aunque esté nublado Creo que no lo va a hacer De momento Entonces pues yo voy a dejarle que baje Yo le dejo que baje Le dejo la extensión Y si le hace falta le abro Y que baje Que baje Que baje Que disfrute Vale Una vez lo tenemos en el fondo ¿Cómo sabemos que está en el fondo? Vale Aquí hay Diversas teorías O diversos mecanismos Podéis contar segundos Sabiendo la profundidad que hay Sabiendo como cae el pajarito Contar segundos ¿Vale? Siempre da A lo mejor 15 segundos más Pues hay deriva y tal Que pueda un poco lastrar Hacer que el pajarito No caiga a la velocidad que debería Eso sería una forma Contar segundos Cuento 1, 2, 3, 4 O 1.001 1, 2, 3, 4 Una forma Otra forma Si estás de día Pues en el momento que ves Que no chupa hilo Es que queda el fondo O sea claro De noche no vas a estar Apuntando con la linterna A ver si chupa hilo O no chupa hilo O no chupa hilo Además que eso Una ola te puede liar Porque te puede Girar hilo para un lado Entonces te puedo pensar que es picada Entonces yo que hago Yo sé Que ha llegado al fondo En función de lo que me cueste Pegar el jerk Esto requiere Una gran sintonía con tu caña Que os conozcáis bien En función de la resistencia Que haga el pajarito A mi jerk A mi movimiento Yo sé Si está en el fondo Si está una profundidad O si está otra Esto Os va a costar unas horitas De saberlo Pero cuando ya Conozcáis vos Como trabaja vuestra caña Lo vais a pillar a la primera Entonces yo Ahora mismo sé Por la resistencia que hace Por lo que me cuesta hacer el jerk Yo sé que el pajarito está en el fondo Si haces la prueba Lanzáis Y nada más lanzáis Hacéis un jerk No os cuesta nada Porque el pajarito está en superficie Pero si el pajarito está en el fondo Pues os va a costar más Porque el pajarito tiene por encima Toda una capa de agua Recordad Que a cada metro de profundidad Hay que sumar una atmósfera de presión Todo eso lo sentís Lo sentís en base a la resistencia Que ejerce el pajarito Ante el jerk Que vosotros le sometéis Entonces Una buena estrategia Una vez llega el fondo Pues ya desde ahí lo trabajáis Ya como os dé la gana Para arriba, para abajo, para un lado Incluso ya algunos pajaritos Los trabajo así Pero Tenéis que tener en cuenta Que no podéis pegar jerks A los japoneses A los ¿Sabes? Eso no, no Aquí se llevan aquí Los calamares de aquí Quieren jerks relajaditos ¿Vale? ¿Cómo es un jerk relajadito? También os daréis cuenta Que cada pajarito Trabaja mejor con un jerk O con otro ¿Vale? Con un tipo o con otro Con una fuerza o con otra Pero yo como hago los jerks Para un pajarito estándar Bueno Lo hago en el siguiente lance Porque ahora mismo no Acabo de estar el pajarito muy cerca Es más Lo he dejado en las piedras fregadas Pero venga Vamos a ver si os lo explico Cómo hago yo los jerks En función del pajarito que sea Si es un pajarito de caída rápida Hago jerks más rápidos Porque al final Lo rápido que cae Lo compensa Pero si es un pajarito de caída lenta Si es un pajarito de caída lenta Y pegáis así Cuatro o cinco jerks Pues todo el tiempo Que vais a esperar a que baje Lo habéis perdido Porque lo habéis vuelto A subir a superficie Entonces Pues en función del pajarito Yo hago un jerks u otro Aún así Independientemente de cuánto se haga Yo siempre los hago suaves Así No es un pom seco No Es un acompañado Acompañando Y suavecitos Suavecitos ¿Vale? Siempre todo con suavidad Y delicadeza Así que venga Seguimos a ver Si pillamos algo Que si no Se va a quedar el vídeo Muy pobre Venga Este es gordo chicos Y adivinar No llevo salabre Vaya tela Vaya tela No llevo salabal Pues de puta madre Pues de puta madre Bacaladón Parad 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 Quiero decir una cosa Que en ese momento No la dije Porque estaba demasiado Preocupado en que el calamar No se me escapase Y es que Si os fijáis en la imagen El calamar Yo lo levanto un poquito Lo suficiente Para sacarle El sifón del agua Sacándole el sifón del agua Consigo anular Su único medio de propulsión Por donde coge agua Y la expulsa Con gran fuerza Para poder moverse Haciendo esto Ya consigo que el calamar No pegue tirones De hecho si os fijáis Ni se mueve ¿Por qué? Porque no tiene No tiene como moverse Ya que el sifón Lo tiene fuera del agua Y por ende no puede coger agua Como esta caña Que es nueva Que es muy dulce No la conozco No me atrevo De levantar un calamar Aparte Que ya tienes Un medio kilillo Aproximadamente Y ya entra dentro del rango Que me lo pienso Dos veces antes de levantarlo Porque no me haría Nada de gracia Partir la caña Entonces Si no tenéis salaval Como yo Que jeje macho Que no lo llevo Soy un desastre No lo llevo nunca Si no tenéis nada Para poder coger el calamar Pues yo recomiendo Que hagáis lo siguiente Que lo levantéis Lo suficiente Para que el sifón No pueda coger agua Para que no empiece a pegar Sifonazos Y no se os escape Y el calamar no se mueve Cuando hagáis eso No se mueve Entonces Ya pues Poquito a poco Cogeis el hilo Y lo levantáis Venga este es bueno chicos Venga seguimos Os lo he dicho Os lo he dicho Digo hoy comen a media agua Con lo que hayan nublado No falla Rainbow y a media agua Check Hay que Lo que funciona Tenéis que quedaros Con la copla Y aplicarlo En condiciones similares Y ver si se repiten Patrones A veces que sí A veces que no En este caso Parece que sí Parece una sepia No llevo salabal Ni llevo nada Es un calamar O un vele calamar Está chungo Está chungo chicos Está chungo chicos Madre mía La que estoy liando aquí Venga chicos Va El segundo Estaba comiendo De una forma muy curiosa Que bueno Que bueno Ya tenemos dos Ole 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 Carapica Eh Se quedó blanco Venga vamos He pillado un pez Tío Un pez He pillado Virgen santa ¿Qué es? ¿Un espetón? Sí, sí, sí Pues sí que muevo yo Esto bien ¿No? Ay señor Va a flipar Va a flipar Pues nada chicos Ya hemos acabado la jornada Como veis Aplicando lo que creíamos De nuestras experiencias pasadas De pescar en estas condiciones Hemos conseguido tener capturas No han sido tampoco muchas Y tal Nos ha ido bien O sea que Nada Muchísimas gracias por ver el vídeo Espero que hayáis aprendido algo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego